Muy buenos días. Quiero saludar a las autoridades, al presidente de la Diputación, Río Paco, al consejero de Agricultura, a la consejera de Servicios de Familia, Igualdad de Oportunidades, al vicepresidente de las Cortes, Francisco Vázquez, a la delegada, al vicepresidente de la Diputación, el resto de diputados provinciales, al vicepresidente José María. Yo quiero agradecer especialmente a la Diputación provincial que me den la oportunidad de participar en la inauguración de esta feria hispanolusa de productos ecológicos denominada Ecocultura. Y hay que agradecer a la Diputación provincial por esta invitación, pero sobre todo por el trabajo, por el esfuerzo, por la apuesta que habéis hecho para que en este año, después de todos estos meses tan duros y difíciles y complicados, volváis a hacer una apuesta de vuestro compromiso por la preocupación, por el impulso de la provincia y que va a ser también, además, un escaparate magnífico para ver las oportunidades de desarrollo rural. Por tanto, muchas gracias a todos por vuestra presencia, muchas gracias a la Diputación, a todos los diputados, a Ángel, que no le veo yo ahora, te veo ahí, estaba detrás de mí, perdona. Bueno, yo creo que son ya 17 ediciones las que se están celebrando esta feria y el esfuerzo ya lo he resaltado. Creo que también hay que recordar todas las entidades que hacen posible que esto sea una realidad, entidades de Castilla y León, entidades de otras provincias y también las entidades de Zamora, que, bueno, pues al frente de ellas, Caja Rural, como siempre. Nos agrada recibir a todas estas empresas, la mayoría de ellas de Castilla y León y de España, pero hay que recordar esa destacada participación de empresas de Portugal, como ha dicho el presidente. Yo quiero insistir en una idea que es clave, que es crucial, la apuesta progresiva por la producción ecológica como un elemento de futuro en el mundo rural. Estamos decididos desde mi gobierno en hacer de la producción ecológica un medio para asentar a la población en el mundo rural. Queremos más jóvenes, queremos más mujeres en la agricultura y en la ganadería. Y queremos, por tanto, modernizar nuestro campo y contribuir desde nuestras posibilidades a la sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático. Muchos llevan en este camino y quiero darles a ellos la enhorabuena por ese trabajo tan acertado. Yo creo que este es un camino de futuro y, sobre todo, es un camino de gran recorrido y ahí tenéis el apoyo de la Junta de Castilla y León. Por un lado, con ayudas específicas, por otro lado, con el respaldo a los productores ecológicos a través del Instituto Tecnológico de Castilla y León. Desde el ITACIL facilitamos tecnología para impulsar productos bio y agroalimentarios y también apostar por la economía circular. Impulsamos proyectos de investigación desde el ITACIL, también organizamos jornadas de difusión, prestamos asesoramiento a las empresas que quieren dar el salto a la producción ecológica. Y vamos a seguir invirtiendo para ayudar a aquellos productos ecológicos que alcancen, sobre todo, las condiciones óptimas de competitividad que son claves para este sector. Queremos dar respuesta a una demanda cada vez más creciente de los consumidores de nuestro país y también reconocer los beneficios ambientales de la producción ecológica. Hay que ver que este sector ha crecido mucho, pero que tenemos que seguir creciendo todavía mucho más. Los operadores en producción ecológica se han duplicado en nuestra comunidad desde el año 2015, tanto en agricultura, como en ganadería, como en elaboración y en transformación. Son casi 1.500 con especial presencia en las provincias de Valladolid y de Zamora. Y decir que la provincia de Zamora es una potencia ecológica en Castilla y León, 300 operadores, más de 16.000 hectáreas certificadas, que es la mayor superficie de toda la comunidad autónoma. Pero aún tenemos un potencial de crecimiento más elevado. Hay que avanzar con fuerza hacia la meta europea del 2030, cuando una cuarta parte de la superficie agraria útil debe usar métodos de producción ecológica. Por tanto, esta feria, Ecocultura, es un excelente resorte para contribuir a este avance en el que tenemos que caminar todos. Y yo animo especialmente a los productores y a los que están trabajando en las faenas del campo. Por eso, estoy convencido que con todos estos ingredientes, esta nueva edición de Ecocultura va a ser todo un éxito. Muchísimas gracias a todos y, en especial, a la Diputación por organizar esta feria y por haberme invitado a participar en el acto de inauguración. Muchísimas gracias. 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 Gracias.